Hoy fue un día muy especial para jóvenes en el Centro de Educación Especial en Pérez Celedón. En una celebración eucarística presidida por Monseñor Gabriel Enrique Montero, hicieron la primera comunión y la confirma. Confirma en la fe y la caridad a tu Iglesia Peregrina en la tierra. A los hoy, a nuestra Padre, cada día, le perdonan nuestra sorpresa. El gimnasio de este centro educativo lució repleto para una celebración tan importante. Señor Jesús, mi Salvador, andate de tu amor divino, ya no falta nada. Palma de Cristo, santifícame, posible que busques mi amor, tu tan larga que te quites en mí. Los padres de familia se mostraron felices y orgullosos con ver a sus hijos recibiendo la comunión por primera vez o en el caso de la confirma. Que es un día más de mi hijo que ya ha crecido y que es un logro para él y para mí es un orgullo de que él esté aquí hoy. Que reciba la primera comunión, ¿qué significa para usted con mi mamá? Que es demasiado bonito, cosas que aunque él no lo sepa, pero es un orgullo para mí. Y ahí voy a estar. Esperanza que reciba también de escuela la confirma, sí. Algo muy bonito, muy bonito, muy importante para todos y especial para los niños que han hecho la primera comunión y la confirma el día de hoy. Muy especial porque ya él recibió Jesús, está muy contento. Ah sí, él está súper feliz, muy contento. ¿Qué tal? Gracias. Con esta celebración cerraron también la semana nacional de los derechos de las personas con discapacidad. Gracias.